Música Nada más porque vine a Japón fue porque estudié la Universidad de México estudié diseño industrial y tuve un viaje a Japón durante mis estudios universitarios en el cual me inspiré y me llamó mucho la atención la cultura japonesa, el diseño japonés y el diseño web internacional sobre las aplicaciones en japonés esa fue la razón por la que cuando me gradué de la universidad quise venirme a Japón para estudiar más sobre la vida japonesa y el diseño japonés La parte interesante de estudiar en Japón fue que he aprendido mucho sobre la moda entre México y Japón la cual ha ido mejorando y ha ido en auge para el mundo ya tanto Corea, Japón, China son países que han ido evolucionando en Andorra y la parte difícil de estudiar fue el idioma y la cultura japonesa ya que yo vengo de otra cultura completamente diferente y en otras cosas son diferentes y lo que yo hacía mal los japoneses lo toman como bien o si yo trato de hacer bien los japoneses lo toman como mal Lo que he aprendido sobre la vida de un estudiante extranjero es que antes me consideraba tímido o alguien que no tenía mucha seguridad como persona y una vez que empecé a vivir yo solo aprendí a a desenvolverme mejor, he tenido más encuentros, más amigos en la misma escuela de Mejiro mis compañeros he tenido una buena relación con ellos y he aprendido mucho sobre de su vida y de la vida japonesa con amigos y la historia Por propósito quiero convertirme en diseñador, seguir siendo mi carrera diseñador ya que estudié los principios de diseño industrial y ahora me estoy en el centro de San Román como especialidad en la gestión de moda en el área de fashion management en el cual yo quiero crear mi propia empresa combinando las cosas de México y Estados Unidos o europeos con la cultura japonesa y es mi propio estilo de diseño Y cosas que nos divertimos al extranjero Un plan de